La demanda de Chiquis Rivera viene con orden de restricción y demás en contra de Lorenzo Míndez. ¿Qué sería lo tan grave que pasó entre estos dos como para que la Chiquis no se sienta segura de estar ni un minuto cerca de su ex pareja? Te contamos cada detalle acerca de esta separación el día de hoy en tu espacio favorito Famous Glows Up. Amigos las cosas entre la Chiquis Rivera y Lorenzo Míndez realmente se están poniendo cada día más color de hormigas. El domingo pasado nos enteramos que la Chiquis Rivera tendría un amorío con su actual socio el Mr. Tempo. Sin embargo pues como Lorenzo lo dio a conocer él no estaba al tanto de esta relación sino que le cayó como una sorpresa y sobre todo como un balde de agua fría. Porque incluso cuando se inundaron las redes sociales de los presuntos rumores de este nuevo amorío de la Chiquis Rivera. Lorenzo Míndez intentó agarrar el toro por los cuernos y escribirle directamente a Jorge Cueva y este hombre negó absolutamente todo. Lorenzo Míndez pues lo trató prácticamente por las redes sociales como si el Mr. Tempo no tuviera los huevos suficientes para decirle la verdad en su cara. Luego al final de todo este pleito la Chiquis Rivera muy contundente puso la demanda de divorcio el 19 de octubre un día después de que la captaron besándose con Mr. Tempo en México. Esta demanda de divorcio al principio pues la intentaron mantener de manera muy privada sin embargo actualmente salió a todos los medios de comunicación y prácticamente los resultados de esto serían bastante fuertes. Específicamente para Lorenzo Míndez quien ha intentado en múltiples ocasiones tratar de remendar todos los problemas dentro de la relación que ambos tuvieron. Sin embargo la Chiquis Rivera pues muy decidida a terminar toda esta relación hasta introdujo una orden de restricción para no poder o no querer tener a Lorenzo Míndez ni un metro cerca de ella. Esta orden de restricción estaría únicamente avalada por el estado de California en los Estados Unidos tanto para la Chiquis Rivera como para Lorenzo Míndez. También en las cláusulas del divorcio pues la Chiquis Rivera no quiere absolutamente nada que tenga que ver por parte de Lorenzo Míndez sino que lo único que quiere es que Lorenzo se haga cargo de todos los gastos monetarios que vengan junto a esta demanda. De hecho los tribunales ya le dijeron a Lorenzo Míndez que tiene que responder en menos de 30 días o si no tendrá que pagar una multa bastante costosa debido a que está haciendo trabajar a personas de los tribunales y a personas como abogados dentro de esta separación. La Chiquis Rivera alegó que las causas de esta separación son presuntamente pues acciones irreconciliables. La Chiquis Rivera ya no quiere saber absolutamente nada de Lorenzo Míndez. También a través de los documentos que salieron a través de Ventaneando podemos observar que la separación de la Chiquis Rivera y Lorenzo Míndez se dio el 16 de septiembre y al día siguiente el 17 de septiembre pues la Chiquis Rivera ya nos estaría contando que su matrimonio con Lorenzo Míndez había finalizado. Hasta el momento ellos no tienen por qué hacer repartición de bienes debido a que ninguno de los dos en algún momento firmaron un contrato que dijera como que ambas propiedades o ambos recursos los iban a repartir en el caso de una separación sino que simplemente la Chiquis Rivera lo único que quiere es alejarse totalmente de Lorenzo Míndez. También a través de Ventaneando intentaron hablar con la abogada quien está encargada del caso de la Chiquis Rivera y esta señora pues le cayó como sorpresa la llamada de los periodistas de este programa de Forándula. Sin embargo ya dijo que necesitas la aprobación de la Chiquis Rivera para poder decir o emitir una información al respecto. La Chiquis Rivera aún no quiere que esto se haga completamente público. De hecho en una de las entrevistas que dio la Chiquis Rivera al momento de arribar en Estados Unidos luego de que la captaran con Mr. Tempo pues ella también aseguró que nadie conoce realmente cuáles fueron las causas de su separación con Lorenzo Míndez y que por respeto tanto a su madre como a su hija ella no ha querido hablar de esto pero si tú quieres sacar una conclusión basta consumar todos los caos que tenemos hasta el momento. Es un poco extraño que una relación como la de ellos haya terminado tan repentinamente y sobre todo que la Chiquis Rivera haya puesto pues una demanda, una orden de restricción en contra de Lorenzo Míndez. También si es por respeto a las mujeres de la vida de Lorenzo Míndez pudiésemos concluir que quizás Lorenzo Míndez pudo atentar en contra de la integridad como mujer de la Chiquis Rivera. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? ¿Será que la Chiquis Rivera está llevando esto de una manera muy extremista o tendrá toda la razón? Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. ¡Gracias! ¡Gracias!